Yo te puedo solamente comentar que nosotros levantamos el tema de la toma en la escuela 29 a partir de que llegaron el dinero destinado para las obras de los pozos, que fueron de 100.000 pesos. Eso se realizó mediante la toma. Estuvieron papás en la toma y se pudo conseguir el dinero, se levantó la toma y inmediatamente, creo que pasaron dos días, y se mandó gente a trabajar en el tema de los pozos, que tanto había costado para que alguien de la provincia se hiciera cargo, que supiera cómo estaba la situación de la escuela 29. Y la toma se levantó con cláusulas. Claro, con una cláusula. Exactamente. Las cláusulas eran que a partir de nosotros el 10 de octubre tenemos una reunión, otra asamblea, con los papás de Ñorquinco y de demás instituciones, con los directivos, y vamos a saber qué respuesta nos tienen de parte del ministerio, que supuestamente quieren delegar la obra al municipio. Nos dijeron que le demos un plazo hasta fin de mes, hasta fines de octubre, y para ver si delegan el tema al municipio, ellos tenían que armar una carpeta, delegazgo se llama, para el tema de obras, y eso lo enviaban al ministerio. Y nosotros le íbamos a saber si están moviéndose o solamente fueron promesas. Eso es lo que estamos esperando. Yolanda, vamos a comentar a la comunidad, aquellos que no recuerden, cuál es la situación de la escuela y por qué se tomó, tomaron los papás en asamblea, esta decisión de cerrar la escuela hasta tener novedades desde la provincia, cómo se podía continuar. Sabemos que hay muchos espacios de la escuela que necesitan una reflexión muy importante. Sí, en primer lugar se cerró, se tomó la escuela porque estaban dos pozos ciegos desmoronados. Había ido una empresa que hizo un trabajo mal hecho, fue, arregló los pozos, cobraron, se fueron, y eso a la semana se desmoronó. No tenían una valla para que los chicos no pudieran pasar, entonces había un pozo ciego en el patio del jardín. Estaba abierto. Ese pozo estaba abierto y después estaba el de la escuela número 29, que estaba todo desmoronado también. Entonces la decisión fue de los padres porque son nuestros hijos los que van ahí a la escuela y entonces fue una decisión de nosotros de hacer la toma. ¿Faltan también la aula, Yolanda? Mirá, y bueno, esa es la respuesta que estamos esperando para el 10. Nosotros el 10 tenemos la asamblea y nos prometieron que iban a elevar los planos y los proyectos, iban a delegar la obra, como te dije anteriormente, y estamos esperando por dos aulas para el SEM 110. El problema es que hay allá que no tienen aula los chicos y cada año que pasa aumenta la matrícula, ¿entendés? Entonces no tienen espacio para estudiar. Hay un aula que está fuera de lo que es la institución, estudian abajo de un club, un salón que le prestó el municipio, pero ahí no los cubre el seguro. Es decir, ese es el problema más grave, que si les pasa algo a los chicos no están cubiertos por un seguro. Y solamente necesitábamos dos aulas más y si puede ser la ampliación de un Zoom, pero nosotros pedimos por dos aulas más y para que amplíen la residencia de nivel medio. Porque el nivel medio es una residencia que vienen todos los chicos de los otros parajes, de las zonas aledañas a Ñorquínco. Y si ellos no tienen seguro las aulas, no hay lugar, no tienen lugar en residencia, ellos no pueden seguir estudiando.